A mi amada esposa, sin ella yo no pudiera estar aquí, sin ella no fuera el hombre que soy, es la mejor parte de mí, ella me mantiene bien derechito, bien planchadito con mi ropa, me lava mis vasijas, bueno me hace todo y yo trato de ayudarle lo más que pueda en todo, pero quiero presentarles a mi esposa Yesenia Campos y ella les va a dar una introducción en esa noche, denle un fuerte aplauso a Jesús, ¿por qué no? Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Bien rica que estuvo la comida, ¿verdad que sí? Sí, bueno mi nombre es, ay mi amor, Yesenia Campos, ya tenemos gracias a Dios 20 años de casados, yo sé que nos vemos jóvenes pero ya tenemos 20 años de casados, y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, estamos muy contentos para compartir con ustedes, así me hago un poquito para acá para alcanzar a verlos ahí, porque nuestro Dios es bueno, ¿cuántos sabemos que Dios es bueno? Él y su misericordia es, dice su palabra nueva cada mañana, y yo sé que aquí habemos diferentes matrimonios, diferentes edades, yo quisiera preguntarles, ¿quién tiene más de 30 años de casado? ¡Wow! ¿Quién tiene? A ver, ¿cuarenta? ¿35? Pastores, ¿cuántos tienen ustedes? ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a los pastores! ¿Quién tiene aquí menos de, o un año de casado? ¿Quién o el que tenga menos años de casado? ¿Nadie? ¿Todos tienen 20? ¿O tiene menos? ¿Cuántos allá? ¿Siete? ¿Alguien que tenga menos de siete? Bueno, ¿cuántos años tiene? ¿Tres? ¡Wow! Ok, ahí va, ahí vamos. Bueno, ya ve, hay diferentes edades en cuanto a los matrimonios, unos tienen ya cuarenta años, ya llevan mucho camino recorrido, y otros tienen, bueno, como ellos, tres años, otros estamos entre la mitad, y yo creo que cada día aprendemos el uno del otro. Y ¿sabe qué? El matrimonio no es para decir, ya me cansé, ¿sabes qué? Hasta ahí quedamos y ya. Porque muchas de las veces ahorita, mis amados hermanos, el matrimonio se está viendo como algo desechable. Si la hacemos, nos quedamos juntos, y si no, pues, ahí te dejo. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos de mantenernos y debemos de seguir trabajando, no luchando, porque yo no creo en esa palabra de que, ¡ay, qué lucha, qué pena, que el hombre que me tocó! No, ¿sabe qué? Hay cosas buenas, hay cosas buenas. Sí habrá, ¿cómo se dice? Errores, a lo mejor habrá defectos, todos los tenemos. Pero ¿sabe qué? Si nos enfocamos en las cosas buenas, vamos a seguir adelante en nuestro matrimonio. Yo no sé para quién es esa palabra, pero cuando yo venía para acá, solamente escuché esta palabra del Espíritu Santo, y me dijo, yo no sé para quién es esa palabra, pero yo te digo en esta noche, no dejes tu matrimonio. No sé para quién es esa palabra, pero el Espíritu Santo así dijo, dile que no dejes su matrimonio. No dejes tu matrimonio. Tu matrimonio es valioso delante de los ojos de Dios. Somos valiosos delante de los ojos de Dios. Y si usted pudiera visualizar su matrimonio, mire, cuando nos casamos, ¡ay, lo veíamos así! Nos entregaban, o sea, el matrimonio, ¡ay, qué es! A ver, ¿qué es ese regalo? ¿Qué es ese regalo? Todos estábamos como que bien contentos, ¿verdad que sí? Y comenzamos a abrir ese regalo, comenzamos a, imagínense que este es su matrimonio, ¿ok? Desde que ya se dijeron, sí, nos casamos, estamos ya para toda la vida, y hace cuenta que, ¡ay, ahora qué hago con esto! ¿Qué hago con esto? Bueno, no podemos solamente dejarlo ahí, tenemos que abrirlo, tenemos que ver qué es lo que se, qué es lo que se tiene adentro. Y bueno, lo abro, mi amor, ¿me ve bien? Lo comenzamos a abrir, Dios nos entrega ese regalo, porque el matrimonio es un regalo, ¿cuántos dicen que sí? Oigan, no los escucho. ¡Ay, no, qué bárbaro, no! A ver, ¿cuántos? Le doy una oportunidad más, ¿eh? ¿Cuántos sabemos que nuestro matrimonio es un regalo? Un regalo de Dios, un regalo de Dios. Dios, yo estoy contenta, en los 20 años, yo quisiera decirle, he tenido un matrimonio perfecto, pero yo sé que no, porque no somos perfectos todavía, hay errores, a veces hay discusiones, hay roces, pero ¿sabe qué? Yo sí le digo, sí se puede vivir, y sí se puede seguir adelante, en un matrimonio. ¿Sabe cuándo? Cuando no ponemos el 50%, a veces se nos ha dicho, pon el 50% y el 50%, no, 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 en el matrimonio es 100% y 100%, el 100%. Bueno, quedamos acá, ¿verdad? ¿Quieren saber lo que es el matrimonio? ¿Sí saben lo que es? ¿Qué es el matrimonio? ¡Hijo de lejos! Bueno, y luego pues los vamos a abrirlo, y nos encontramos, el matrimonio es todo esto. Cuando venimos nos encontramos así, al principio, ¿qué es esto? O sea, ¿con qué se come? ¿Cómo lo hacemos? Y se mira aquí, o sea, se nos dio una foto, que el matrimonio podía ser, y puede ser, bueno. Y Dios nos dijo en su palabra, que es bueno. Pero nadie nos entregó ya todo hecho. Cuando venimos al matrimonio, nos encontramos con todo esto, con cosas, o sea, pedazos, el número uno, aquí dice el número uno, y luego el número dos, y luego el número tres, y ahí seguimos, vamos a ver, esa, y bueno, aquí nos lo pusieron fácil, ¿verdad? El uno, dos, tres, y cuatro, tenemos cuatro, cuatro piezas, cuatro, cuatro números que tenemos que seguir, pero, si yo digo, bueno, agarro el uno, y, ay, ya no quiero hacer el dos, ni el tres, voy a seguir construyendo con el cuatro, ¿se puede? No. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? En el matrimonio vamos a tener que construir pieza por pieza, y cuando una cosa no ensambla bien, no diga, esta no me sirve y la aviento, no sé dónde va, no, 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 dice la palabra de Dios en Amós 3, 3, ¿caminarán dos sin estar de acuerdo? Pregunto en esta noche, ¿caminarán dos sin estar de acuerdo? Jamás, jamás, porque uno va a ser para un lado, y el otro va a ser para el otro, no se puede caminar si no estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, y sobre todo, lo más importante de todo es seguir, las instrucciones, seguir las instrucciones, cómo es que vamos a construir, y ¿saben cuáles son esas instrucciones? es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos instruye, es la que nos da la instrucción, para cómo nosotros seguir adelante, y tener éxito en nuestro matrimonio, y esa es mi introducción, me pidió mi amado que trajera una introducción, dije, pues qué, creo que esta es una buena introducción, hay veces así, así está el matrimonio, así venimos al matrimonio, son muchas piezas, muchas piezas, que se tiene que ir construyendo, los que tienen tres años, ahí van en su etapa, ¿verdad? la primera fase, la segunda fase, los que tenemos veinte, ya vamos ahí, en la mediana fase, los que ya tienen cuarenta, ya casi le ponen, las cositas finales, pero, se tiene, que construir, tenemos que caminar juntos, tenemos que estar de acuerdo, y sobre todo, tenemos que morir, a mi propio yo, a mi orgullo, porque cuando, hay alguna dificultad, a lo, tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa, no, tú la tienes, no, y ahí comienza, la situación, no, si esta mañana, yo les contara, dijo, déjales cuento, porque ahora los dejo así, le dije, amor, se levantó y estaba, le digo, amor, te dije, te dije, corazón, que te cerraras el citer, de la chamarra, que estaba haciendo muy frío, estos días, pero, bueno, yo sé que los hombres, lo van a entender, yo siempre ando, y, no, no, déjame, Yesenia, me ojo, me ojo, dice, y no, él sale así, recién bañado, y el brillazo, y luego dice, Yesenia, cuando le hace así, Yesenia, como diciendo, no me estés diciendo nada, no, le dije, te lo dije, mi amor, vas a predicar, en la noche, vas a predicar mañana, tu voz, amor, no se escucha limpio, que no sé qué, y me dice, Yesenia, te dije, le digo, no me hables así, no me gusta que estires mi nombre, Yesenia, y sabe qué, andábamos empacando, para lo que nos íbamos a traer, y me voy a la recámara, y él se va también, y comienza a echar, y me dice, ¿qué preguntaste? ¿Esta camisa me pongo? Lo que tú quieras, Yesenia, por favor, le dije, ah, ahora sí soy Yesenia, y sabe qué, se acerca a él, y me dice, amor, perdóname, ahí estaba en el clóset, y escogieron también mi ropa, me llega y me dice, estaba atrás de mí, y él estaba atrás de mí, estaba, sí, sí, estaba atrás, y estaba, ahí estaba él, y leí, y sabe qué, muchas de las veces, hubiera podido haber dicho, ay, ¿qué quieres? Ya, ya, hazte para allá, y ahí comenzar todo, más grande de la situación, que cómo es, me dijo, amor, perdóname, por como te hablé hace ratito, y sabe qué, volteé y le dije, te perdono, comenzamos de nuevo, comenzamos de nuevo, pinky promise, y ya, seguimos, porque tenemos, dice la Biblia, que tenemos que cazar las zorras pequeñas, antes de que echen a perder todo el fin de semana, o sea, todo el viñedo, ¿eh? entonces sí se puede, sí se puede, amor. ¿sabes? ¿sabes? antes de, gracias, muy buena introducción, te ayudo, mi amor, bájese, chula, 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 déjame, déjame, hablando de esto, de construir, déjame tenerle algo de la Biblia, para iniciar, hoy en esta noche, quiero hablarte de los roles, dentro del matrimonio, el rol de la mujer, de la esposa, y el rol del esposo, y me gustaría basarme, en una historia, muy conocida, a Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 2, versículos 17 al 21, y no se preocupe, yo le voy a leer la Biblia, a Éxodo 2, versículo 17, comienza a decir así, esta historia, ya la he escuchado, dice, entonces vinieron, unos pastores, mejor comienzo en 16, y el sacerdote de Nadian, tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua, y llenaron las pilas, para dar de beber, al rebaño de su padre, entonces vinieron unos pastores, y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó, y las defendió, y dio de beber, a su rebaño, cuando ellas volvieron a Roel, su padre, él dijo, ¿por qué habéis vuelto, tan pronto hoy? respondieron ellas, un egipcio, nos ha librado, de mano de los pastores, y además nos sacó agua, y dio de beber al rebaño, y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿para qué habéis dejado al hombre? envítalo a que coma algo, Moisés accedió, accedió a morar con aquel hombre, y él dio su hija Sephora, a Moisés, me quiero basar en esto, y déjame te digo esto, sabes, meditando sobre todo esto, he venido leyendo ya la historia de Moisés, unos dos, dos, tres meses, tratando de sacarle todo el jugo, a las historias de Moisés, y poniendo todo en forma del matrimonio, he notado algo que, la Biblia nunca menciona, ya ve que Moisés se fue solo, primero a Egipto, ¿verdad? y tuvo que dejar a su esposa, y a sus niños, a sus niños, con el papá, con Jethro, y la Biblia nunca menciona, la amistad que tenía, Sephora, con Dios, nunca menciona la Biblia esto, porque si nos estudiamos más a fondo, el suegro de Moisés, era un medianita, y si estudiamos todo esto, y vamos al trasfondo de los medianitas, ellos eran, en inglés se llaman cannibales, caníbales, adoraban y sacrificaban a otros dioses, pero se comían también la carne de los humanos, para esto era una abomination, hacia Dios, pero aquí tenemos, aquí tenemos, a un hombre que decide, decide hacer algo bueno, y miramos como, como el suegro, Jethro, dice, pues ¿dónde está? tráelo, ¿por qué lo dejas así? nos ha ayudado, te defendió, tráelo, y para irme, no quiero irme a un lado, pero sigue contando la historia, y no voy a entrar en esos detalles, pero dice que, era tan agradecido el suegro, era tan agradecido el suegro, que le dio un anillo, eso significa, ya eres parte mía, eres parte de esta familia, le dio casa, cobertura, ya no vas a andar vagando por el desierto, y durmiendo en piedras en el desierto, le da un negocio, fíjate eso, le da un negocio, para que se multiplique, y de ahí coma, o sea, le da casa, le da un remío, le da un negocio, y de pilón, le dio, una esposa, y de ahí quiero comenzar, aquí con esta base, quiero comenzar, porque desde ahí, desde el momento que él, se levanta, dice la Biblia, y lo defiende, ahorita te digo, otras versiones dicen un poco diferente, este chavo, Moisés, se levanta, desde ahí, comienzan, a la fundación, como dijo Yesenia, de construir, ahora estoy fluyendo aquí, no tengo ni notas, comienzan a construir, Moisés, una fundación, y checa esto, que déjame digo esto, antes de entrar en la historia, usted necesita saber estas cosas, escuchen, no es mi trabajo, como hombre, o como jefe de hogar, de hacerla a ella feliz, lo escuchaste bien, hombres, hablan con los hombres, me escuchaste bien, no es nuestro, no es nuestra responsabilidad, hacer a nuestra esposa, feliz, alguien diga, no le activos, por favor, porque quizás, nunca lo habías escuchado así, pero igual, de igual manera, mujer, esposa, no es tu rol, hacerlo feliz, diga gloria a Dios, por favor, las mujeres, no es, no es tu rol, no es tu trabajo, hacer a este hombre feliz, no es, te digo por qué, porque no debemos, de quitar, lo que, el trabajo, el trabajo que hace Jesús, para las personas, porque, porque, el gozo, pleno, solamente, que se le da, una persona, tiene de parte, del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, es el trabajo de Jesús, hacerme a mí feliz, y hacerla a ella feliz, no yo a ella, ni ella a mí, si no escucharon, déjame, repito, no es mi rol, hacerla a ella feliz, y no es el rol de ella, hacerme a mí feliz, y me fascina, que la Biblia, nunca menciona, fíjate esto, la Biblia, nunca menciona, que hubo una, porque, oye, para mí, si yo fuera, si yo fuera Sephora, ¿para qué te vas? ¿para qué quieres, que ir a liberar un pueblo? Apenas nos conocimos, apenas te acabo de dar un hijo, y ahora te me pelas, ¿cuándo vas a regresar? I don't know, ¿cómo que no sabes cuándo vas a regresar? Y como que la deja colgando, Moisés, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías si él te dice, me voy, ¿cuándo regresas? No sé, ¿qué vas a hacer? El trabajo de Dios, de por sí que está difícil, ¿verdad Paz? Y me pongo, me puse a meditar, bueno, ¿qué? Está pesado, lo que se le dejó, nomás dejar a la esposa recién casada, o sea, lo interesante de todo esto, es que si miramos capítulos más en la Biblia, resulta que los medianitas, los medianitas, tomaron y les casi destruían a los hijos de Israel, fíjate, fíjate, ¿por qué? Porque, si Moisés hubiera honrado a su suegro en público, ya después de que estaban en el desierto, después de que estaban en el desierto, si hubiera honrado, porque se recuerda la historia cuando dice, cuando dice, y Moisés, te estás quemando las pestañas, estás día y noche con esta gente, y él decidiendo, y siendo como juez, decidiendo cada, cada cosa, cada problema, y dice, dice el suegro, ¿por qué no pones a jefes, a jueces, unos de diez mil, unos de cinco mil, y sigue diciendo, put judges, y le da todo, y dice Moisés, sí, that's a good idea, es buena idea, pero nunca, Moisés honró al suegro, y años después, los medianitas, casi destruyen, a los hijos de Israel, simplemente porque Moisés, no supo cómo honrar, al suegro, porque cuando nosotros nos casamos, nos casamos con la familia, no tan solamente, con la esposa, o con la esposa, yo le dije a Yesenia, hace veinte años, ¿sabes que quieres ser mi novia? Sí, órale, habla con mi papá, le dije esto, ¿sabes qué? si mi mamá no te quiere, hasta ahí quedamos, y luego ella le dijo, pues tanto, van como, de cal, como, ¿sabes cómo dice Yesenia? y dijo, pues si mi papá y mi mamá, no te quieren, pues ahí está, ahí quedamos, órale, así quedamos, de buenas que nos caímos bien, regresando a la historia, entonces podemos mirar todo esto, eso no es mi trabajo hacerla a ella feliz, ni ella a mí feliz, eso solamente por Jesucristo, y sabes otra cosa, que tú no puedes cambiar a tu esposo, y yo no puedo cambiar a ella, eso ni tratemos de cambiar, ni tratemos, porque el cambiar, solamente viene por, porque yo decido cambiar, y por el poder, que me da el Espíritu Santo, para cambiar, hacer cambios, ¿ok? y, ¿qué es entonces, qué es entonces, el propósito del matrimonio? tenemos que buscar, ¿qué es el propósito, de nuestro matrimonio? porque Dios, da el propósito, el matrimonio, tiene un propósito divino, que Dios hizo, para ti, para tu esposa, ¿ok? y tienes que buscar, ¿qué es el propósito? ¿ok? ahora, mira esto, quiero hablar ahora, del rol del hombre, el rol del hombre, ¿ok? Moisés hace tres cosas, ¿ok? otras versiones de la Biblia, en inglés, dice que, que Moisés, se levanta, la rescata, la ayuda, y le da de beber agua, al rebaño, en inglés, cuando lo traduces, hace tres cosas, Moisés, se levanta, la defiende, le ayuda, y le da agua, al rebaño, y en eso, me quiero invocar, ¿ok? son tres cosas, que hace Moisés, son Moisés, se levanta, y, y, rescata, ¿está bueno lo que dijo? rescata, hace forma, ¿ok? la ayuda, y luego le da agua, al rebaño, ahora, checa esto, ¿quién hubiera pensado, checa esto, ¿quién hubiera pensado? acá está Moisés, sentadito, está Moisés, descansando, vestido, como un egipcio, y luego, están pastores, molestando, a siete chavas allá, así sí, chavas, siete muchachas, y en la cara, y la Biblia dice, que se levanta, las rescata, las ayuda, y les da agua, ahora, ¿quién hubiera pensado, que días después, él se iba a casar, con una de ellas, me imagino, que era la más chula, es lo que yo hubiera, escogido la más chula, por eso digo, escogió la más chula, ¿quién hubiera pensado, que días después, la Biblia no menciona, cuánto tiempo, días después, aquella, la más bonita, se iba a casar, ¿quién hubiera pensado eso? No, no le, no le cruzó la mente, ni a él, ni a ella, pero los planes de Dios, son tan perfectas, que Moisés, nunca hubiera pensado, que iba a ser ahora, iba a tener, una esposa, ahora, te digo esto, el primer punto, es este, que Moisés, la rescató, hombres, por favor, ahora normal estoy hablando de los hombres, 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 por favor, todos los hombres que me escuchan, repita, después de mí, la rescató, ahora, te digo esto, hombres, 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 escucha, estás protegiendo a tu esposa, la estás protegiendo, dijo el otro, la estamos protegiendo, déjame me incluir, la estamos protegiendo, la estamos rescatando, estamos protegiendo el matrimonio, y con esto dicho, rápidamente, te voy a dar cinco maneras, como puedes protegerla, o proteger el matrimonio, número uno, número uno, siempre imagínate, que tu esposa está contigo, donde quiera que andas, o sea, para que no andes de ella, para que no andes de sinvergüenza, déjame me lo digo así, siempre imagínate, que está a tu lado, déjame digo esto, déjame te digo esto, estoy comentando esto, y me recuerdo, teníamos, tenemos 20 años de casado, el segundo mes, que estamos casados, tuvimos nuestra primera pelea, y estábamos en el mall, estábamos en el mall, íbamos caminando, ella estaba de este lado, yo estaba de este lado, ya ves que normalmente, cuando estás en el mall, caminas por este lado, y por allá caminas para acá, la gente, pues vamos caminando, ahí va Orlando y Esenia, y de repente, miro en mi ojo, a una muchacha, bien bonita, que venía caminando, de allá para acá, y nos lo pusimos aquí para allá, y tenía, spandex, pantalones spandex, blancos, blancos, o sea, estaban gritándole a los hombres, que todo el mundo la miraba, sin decirlo, y ahí estoy yo, feliz de la vida, recién casado, y estamos caminando, y Esenia es de este lado, y viene la chava, y yo digo, en mi mente, oh my god, y estamos caminando, de repente, cuando ya no la puedo mirar, no aguanté, pastor, tuve que, no, cállate, y casi Esenia me tumba, con una cacheta, no hombre, no, 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 ni fuimos a la primer tienda, ahí comienza a chiar, y yo no sé cómo, oh my, me hace un escándalo, me hace un escándalo, y oh señor, como apago esta muchacha, ¿dónde está el odd buddy? no, 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 déjame te cuento, esa pelea, duró hasta las 5 de la mañana, alguien ha pasado por algo así, ay no, no, mienta, está en la casa de Dios, no mienta, no mienta, no mienta, eso pasó, y créame, créame, esa pelea, duró, mire, mire, ay, ay, ¿por qué estoy diciendo esto señor? ¿por qué estoy diciendo esto? déjame te digo, a un hombre no le gusta, a un hombre casado no le gusta que lo tengas despierto peleando hasta la madrugada, cuando él se tiene que levantar a las 6 de la mañana, mira, por lo menos alguien está de acuerdo conmigo, Dios te bendiga hijo, a un hombre no le gusta pelear hasta la madrugada, cuando él se tiene que levantar temprano, ¿sí? no hombre, y ese me y yo peleamos y ya estábamos a punto de llamarle a los pastores, porque yo no quiero hablarle a tu mamá a tu papá, porque ellos van a saber todos nuestros negocios, y, 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 y ahí vamos a llamarle a mi pastor, para que veniera a dar consejuría, y yo, perdóname, perdóname, le pedí perdón como 5 mil veces, y no quería, no quería, a ver, repite después de mí, te perdono, no quiero, no me haré, no voy a decir, ¿quieres proteger tu matrimonio? cuida tus ojos, esto no lo tengo escrito aquí, cuida tus ojos, hombres, cuida tus ojos, la primera forma como puedes proteger tu matrimonio, siempre imagínate que tu esposa está contigo, contigo. Número dos, nunca estés solo con otra mujer en el mismo cuarto. Alguien diga algo, por favor. Número tres, número tres, llámale a tu esposa y confirma los detalles que ella te mandó a hacer. Porque a veces vamos a la tienda y nos mandó a traer leche y traemos pan y cookies y chips y se nos olvidó lo que ella nos pidió. Número cuatro, la cuarta cosa que puedes hacer para proteger tu matrimonio, ahí te va, ahí te va. Guarda tu actividad social en las redes sociales con otras mujeres. Guarda tu actividad de textear con otras mujeres. Guarda tu actividad de textear con otras personas o con mujeres. Porque estoy hablando de los hombres. Guarda, guarda tu límite en tu actividad de textear con otras mujeres. Sabes que hoy en día, sexting es una de las enemigos más fuertes del matrimonio. Sexting, porque es el sexo de texte, teniendo sexo, usted ya sabe lo que estoy hablando. Sexting es even more hard to break. El teniendo sexo, sextiando, sexting. Es más difícil de quebrar eso que el acto. Es más fácil quebrar el acto físico de un adulterio. Fíjate, fíjate eso. Es más fácil quebrar el acto de un adulterio que quebrar el acto de dejar de textear. Es la realidad. Eso es la realidad. Fíjate, fíjate. Oh, this is being, this is being, uh, recorded. Okay. Is it, is it being transmitted live? No. No. Is this, are you going to transmit this live on Facebook? If I have your permission. Mira, hace dos semanas tuvimos, nosotros hemos dado consejería a bastantes personas, bastantes personas. Estuvimos en una cita de consejería, estábamos en la mesa, habíamos acabado casi de dar consejería y le dije, oyes, hijo, ¿estarías dispuesto a darle tu password de tu teléfono a tu esposa y que ella checara todos tus mensajes? ¿Y estarías dispuesta tú darle a él permiso para checar todos tus mensajes? ¿Saben lo que me dijo él? Pastor, si yo hago eso, a lo mejor nos divorciamos. Y comienza a llorar la muchacha. Ya casi estamos para terminar la cita de consejería. Nos duramos otras tres horas para tratar de sanar todo lo que habíamos platicado. Simplemente porque no hay honestidad dentro del matrimonio. Simple porque no tenemos... Es que el amor no es una emoción, escúchame, el amor no es una emoción, es una decisión. Así como decidiste aceptar a Cristo, decidiste casarte con la persona que está a tu lado. Decidiste amar a Cristo por todo el resto de tu vida y también decidiste amar a la persona que está a tu lado. Déjame decirlo aquí porque... Voy en la última, voy y quinto. La quinta manera como puedes guardar tu matrimonio, proteger tu matrimonio, es que tienes que, hombres, mirar a cada amistad con una mujer como si fuera tu hija o tu mamá. Si lo estás escribiendo, mira toda amistad con mujeres como si fueran tus hijas o como si fueran tu mamá. La segunda cosa que hizo Moisés, Moisés la rescató. Número dos, Moisés, Moisés la ayudó, dice la vida en inglés, help her, la ayudó. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo, well, how? How did Moses help her? ¿Cómo Moisés la ayudó? Le dijo el Espíritu Santo. Es que Sephora estaba en un caos emocional. Porque lo que no nos podemos imaginar que cuando, cuando se levanta Moisecito a ayudarla, las estaban golpeando. Por eso tuvo que rescatar. No hubiese, no hubiera un rescate si no hubiera una pelea. ¿Sí me explico? Entonces, la rescató y luego la ayudó. ¿Por qué? Le dijo el Espíritu Santo, porque estaba en un caos emocional esta muchacha. Estaba llorando a lo loco. Y entra Moisés y la calma. La calma. Y la calma de una manera que me imagino que se quedó esta mujer tan en paz, porque alguien finalmente decidió a tomar interés en lo que yo estaba haciendo y le dio tranquilidad. Aquí la cosa es esto. Para nosotros hoy en día, ¿cómo podemos ayudar a nuestra esposa? Cuando está en un caos emocional, hombres, se requiere escucharla sin decir nada. Y en veces eso es lo más duro. En veces eso es lo más duro. Ahora te cuento la segunda pelea que tuvimos y esa sería yo. La primera fue en el mall a los dos meses de casado. Estábamos en el apartamento. Yo estaba mirando fútbol. ¿Qué? Estaba mirando fútbol. Estaba mirando. Era un lunes en la noche. Monday night fútbol. Y yo estaba mirando y dice, amor, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo. Le digo, ok. Y como estaba en comerciante, le digo, ok. Le pongo un mute y no se escucha nada. Y no me dice, no, apágalo. Bueno, pues te habrá recién casado. Le apago. Nomás te voy a dejar algunos minutos. Escúchame. Ok. Estaba en comercial. Le apago. Y comienza a contarme y yo nomás, ajá. Ok. Ajá. Y llegó a los cinco minutos y dije, órale. Y siguió, y siguió. Ya íbamos en quince minutos. Y luego cometo el error más terrible. Supuestamente el error más terrible que mirar a una chava en el mono. Le hago, hago esto. No. Cuando yo le hago así, le estoy diciendo a ella que yo no tengo tiempo para ella, que ya me calle, lo que ella me dice. Eso me dice que no tienes tiempo para mí, que me calle, que no te importa. Y allá le haga lo que tú quieres. Porque estaba en un caos emocional. No, cállate. Otra pelea hasta las cinco de la mañana. Y entonces la cosa más difícil para un hombre es callarnos cuando la esposa está tratando de desahogarse. Porque esto envuelve para nosotros los hombres escuchar sin comentar. Y en veces eso es lo más difícil. Porque la neta, la neta, cuando ya está todo en serio y las cosas tan graves y algo tiene que, tenemos que ayudar. amarrarnos la boca y no decir nada y dejar que ella se desahogue. Va a ser la única manera que nosotros podemos, como hombres, ayudarla. Moisés la rescató y Moisés la ayudó y por final. Ah, déjame te digo esto. Mujeres, aquí es un buen punto. Mujeres, mujeres, necesitan aprender a controlar sus emociones. Estoy hablando en serio, estoy hablando en serio, estoy hablando en serio. ¿Sabes por qué? Porque la víbora, Satanás, la chancla, quién sabe cómo le llama usted. Lucifer, Satanás, jugó con las emociones de Eva. Por eso cayó. Por eso estamos en la bronca que estamos. Por eso tienes que ir a trabajar cada mañana. Hablando en serio, hablando en serio. Porque en veces las mujeres, en veces las mujeres, las esposas juegan con la palabrería. Porque en todas las palabras están las emociones. Y en veces dices algo, mujer, y luego le dices no, pero así no, no. Ya no mandaste a hacer algo, pero entonces ya lo cambias. ¿Ok? So, tener mujeres tienen que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a controlar tus emociones. Así como los hombres tenemos que aprender a controlar nuestros ojos, escúcheme bien, las mujeres necesitan controlar sus emociones. Ahora, ahí te va la tercera cosa. Moisés le dio agua a las ovejas del papá de Cémora. Ahora, te hago esta pregunta a los hombres. ¿Hombres están regando el matrimonio con amor o con enojo? Porque tenemos que regar el amor, el matrimonio. O sea, ¿estás regando el matrimonio con amor o con enojo? ¿Estás regando el amor de tu matrimonio con frustración o con gozo? ¿Les estás dando de beber agua espiritual cada día? O nomás ahí se va. O sea, porque nos toca a nosotros, como gente de hogar, orar por nuestras familias. Yo cada mañana yo oro por mi esposa, antes de irme a trabajar por mi hija. Cada mañana, antes de darle el beso, yo hago una oración por ellas. Porque esa es mi responsabilidad. Nadie más lo va a hacer. Nadie más es mi hija. No, pues el pasco que ore por ella cada domingo. Ah, ¿cómo te va? Y tu responsabilidad como jefe de hogar. Sólo te digo esto. Hombres, ¿qué palabras estás usando? ¿Qué palabras estás usando para ayudarle a tu esposa? Para darle agua espiritualmente, para rescatarla. ¿Qué acciones estás demostrando? Tu amor por tu esposa. Ahora, hablando del rol de la mujer, me voy a ir rápido. Mira esto, mira esto. El rol de la mujer. Éxodo 4. Éxodo 4. Está una historia bien interesante de Sephora. Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Dice así, mira. Y aconteció que en una posada en el camino, fíjate esto, el señor le salió al encuentro y quiso matar a Moisés. Entonces, Sephora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dijo. Y Dios lo dijo. Pero, ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Déjame te digo esto. A lo mejor estás diciendo porque a lo mejor nunca habías escuchado esta historia. ¿Cómo es? Yo pensaba que Moisés y Dios eran, pues eran, eran, ¿cómo se dice? Eran cuates, eran cuates. Si, si la Biblia dice que Moisés era el más terrible profeta. Pero hubo un día cuando Dios quería matar a Moisés. Fíjate, 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 fíjate. Y ya sé lo que estás pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué quería matar Dios a Moisés? Te digo, ¿por qué? Porque Dios había mandado a Moisés. Entonces, manda a todo el pueblo que agarre y circuncisen a cada varón dentro de Israel, incluyendo los tuyos. Y Moisés le dijo a todo el pueblo, dice el Señor, que circuncisen a todos sus hijos hombres. Pero este chavo, los suyos, no los tocó. Fíjate, fíjate, un líder, mandando, pero no haciendo. Entonces, se pasan los días y todo el mundo, todo hijo, sangrando, pero los de él, acá. Acá. Entonces, Dios, Dios se infuriese. Y dice la Biblia que mientras estaban en el camino y se quedaron y comenzaron a acampar, salió Dios a buscar a Moisés para matarlo. Ahora, entonces, yo no sé cómo se dio cuenta Séfora. Pero Séfora, dijo, ahí viene Dios y lo va a matar. Está frito, está frito. Entonces, esta chava se levanta y el esposo está bien dormido, agarra la navaja y va con el hijo y órale. Agarra el pedazo de carne que tuvo que agarrar, viene con el esposo y se lo avienta a los pies. Eso es lo que dice la Biblia. Se lo avienta a los pies y Sefora, se asegura que la sangre de su hijo cae sobre los pies de Moisés. Y de repente, Dios todavía no llegaba y Dios se detiene. Porque Dios conoce todas las cosas. Y miró la sangre sobre los pies de Moisés. Ahora, ya sé lo que estás pensando. Y disculpa la expresión, ¿qué fregos tiene que ver eso con un matrimonio? Es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Déjame te lo explico. Hablamos del rol del esposo, ¿cómo quiere que defender, proteger, ayudar? El simple rol de la esposa es esto, mira. Que tu esposo siempre esté cubierto con la sangre de Jesucristo. El rol de la esposa es que simplemente siempre esté conectado el esposo con el pacto. El rol de la esposa es que siempre esté el esposo dentro. No, de lo que Dios está haciendo y no fuera. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel se hubiera quedado sin un líder? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Dios se hubiera matado esa noche a Moisés? Nunca hubieran dado a la tierra prometida, quizás. Ahora, regresando a Sephora, porque Sephora me llama la atención, porque a este punto, a este punto, Sephora viene de un, te lo voy a poner muy simple, Sephora viene de una secta. ¿Te recuerdas lo que te dije? ¿De qué arreglo de esa? Sephora viene de una, con todo respeto. Es como si, si alguien de ustedes que venía de la iglesia popular, se viene ahora al cristianismo. Es lo mismo. ¿Ok? Ahora, esto es importante. Esto es importante porque el rol de la mujer, el rol de la mujer es que siempre mantenga al esposo en oración. Siempre mantenga al esposo dentro del pacto de Dios. Siempre anima al esposo a buscar a Dios. Ahora, digo esto, mujeres, usted no puede forzar a su esposo que busque a Dios. Porque si él lo quiere, no lo vas a mover. So, ni lo intentes. Pero sí, ora por él. Sí, leele la Biblia, si tienes que leerle la Biblia, si él no lee su Biblia. Manténla en oración. Anímalo, vamos a la iglesia. Pero no lo forces. Si no quiere, no quiere. Pero con que tú te has metido y tú siempre curas a tu esposo con la sangre de Jesús, la Biblia dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ok? Ahora, 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 ahora checa esto. Moisés la protege, la ayuda, pero Séfora, ¿cómo se dice esto en español? Preserva la vida de Moisés. ¿Sí lo dice? Séfora, Séfora preserva la vida de Moisés. ¿Ok? Aquí roncarlo y está acá tomando acción. Ahora, con eso dicho, mujer, también te toca a ti también preservar tu matrimonio. Y tu esposo, ¿cómo haces esto? ¿Qué puedes hacer tú para preservar tu matrimonio número uno? Tú puedes preservar tu matrimonio con que tú pases tiempo diario con Dios. Mira. Algo pasa. Escúchame, no estoy menospreciando al hombre, pero algo pasa cuando una mujer ora. Algo pasa cuando una mujer ora. Cosas. Yo dije, yo, 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 yo pienso así que, yo, sí, oro, yo oro bastante, créemelo, oro bastante. Pero creo que mi esposa ora lo doble que yo. Cosas pasan cuando mujeres oran. Ahí te va. Mujer, tú puedes preservar tu matrimonio en guardando tus amistades con los hombres. O sea, pinta tu raya y hasta ahí. Ten mucho, mucho cuidado con las amistades de los hombres. Mujer, tú puedes preservar tu matrimonio pintando rayas en tu trabajo con las otras personas. Número cuatro. Mujer, tú puedes preservar tu matrimonio. Ahí te va, ahí te va. Déjate, ahí, 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 ahí. Mujer, tú puedes preservar tu matrimonio vistiéndote con discreción. Hablando de tu ropa que te pones. Ay, ya no dijeron nada, ya no dijeron nada. Ya no dijeron nada. O sea, ten cuidado cómo te vistes. Ten cuidado cómo vas a la tienda. ¿Qué es lo que te pones? Ten cuidado, ten mucho cuidado. O sea, no te he visto provocativa. Bueno, hasta cierto punto porque no sé cómo sea tu esposo, pero tú sabes. Número cinco. Puedes preservar tu matrimonio guardando tus ojos y guardando tus oídos. Guardando tus ojos y guardando tus oídos. ¿Sabes cómo cayó Eva? ¿Por sus ojos? Y por sus oídos. Ahí te voy, ahí te voy. Que me lo acabo. Número seis. Mujer, tú puedes preservar tu matrimonio guardándote de las cosas en las redes sociales. Ten mucho cuidado con las redes sociales. Puedes preservar tu matrimonio pasando tiempo juntos con tu pareja. Haz tiempo, haz tiempo, haz tiempo. Y para terminar, puedes preservar tu matrimonio rindiendo cuentas a tu pareja de todo lo que hiciste durante el día. Ambos. 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 Termino con esto. Las tres áreas más importantes del matrimonio. Escúchame. Ya para terminar. Las tres áreas más importantes del matrimonio. Número uno es la comunicación. Repita conmigo, la comunicación. La área más importante de un matrimonio es la comunicación. Sé honesto. Sé honesto. Dábamos hace dos, hoy es sábado, el jueves de la tarde estábamos dando una cita de consejería. Y hablábamos de honestidad y hablábamos con esta persona sobre ser honesto con tu pareja. Si ya no quieres hablar con él, dile antes de que lo dejes. Sé honesto. Dile por qué. No nada más no hable, sigate, ya, ya. O sea, sé honesto. Porque ya, 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 entre más, entre más la sociedad se va evolucionando, se va perdiendo la honestidad y el poder expresarte libremente. Yo puedo vivir sin ella. Ella puede vivir sin mí, porque primero es Jesús. Si ella decide dejarle, yo tengo, yo, ¿para qué quiero vivir yo con alguien que no quiere estar conmigo? Dios no hizo el matrimonio para que sea un infierno. Dios hizo el matrimonio para que tú experimentes un paraíso. Porque la segunda área más importante del matrimonio es el sexo. Es el sexo. Es el sexo. El sexo es placer. Edén, el huerto de Edén significa placer. O sea, cuando tú estás teniendo intimidad con tu esposa, ya estoy entrando en otras cosas. Cuando tú estás, cuando tú estás teniendo intimidad con tu esposa, con tu esposo, estás en placer. Estás en Edén. Dios hizo el matrimonio como un paraíso. Y la tercera área más importante del matrimonio son las finanzas. Son las finanzas. Sobre la comunicación, el sexo y las finanzas. Checa esto. Checa esto. Ya veo que termino. Mira. Si tú tienes una buena comunicación con tu pareja, la vas a hacer. Escúchame, la vas a hacer. La vas a hacer. Vas a llegar bien. ¿Ok? Si tú tienes una vida sexual rete buena, la vas a hacer. La vas a hacer. Si en tu matrimonio ganan buena feria, buena lana, la vas a hacer. Si estás fuerte en una de estas tres áreas, nada más en una. Porque quizás ganas buena feria, pero tu vida sexual casi no existe. Solamente con una de estas tres la vas a hacer. Con dos, ya estás bien fuerte. Con las tres, escucha. Si estás bueno con comunicación en la área sexual y ganas buena feria, tu matrimonio está. Y cuando Jesús está en medio, tu matrimonio es indestructible. ¿Cómo se dice eso? Indestructible. Indestructible. Arrabasharabaka. Indestructible. Pero cuando una de estas nomás es una, pues, estás abierto a problemas. La comunicación tiene que estar fuerte. La área sexual, el Señor, eso es importantísimo. Y el dinero es bueno. El dinero es bueno. Dios hizo todo bueno y perfecto. El amor al dinero es el problema. Pero no el dinero. No el dinero. No el dinero es el dinero, por favor. Yo quiero que... Pastor, ¿puedes grabar some light music if you can? Ven pa' acá, mi amorcita, ven pa' acá. Quiero que se agarre de la mano de su pareja. Por favor. Los roles del matrimonio. Los roles del matrimonio. ¿Por qué no te tomas de la mano de tu pareja? Yo quiero hacer una oración por ti. Y después de que haga esta oración, te voy a dar unos cuantos minutos para que... Si tienes que arreglar algo. Si tienes que arreglar algo con tu pareja, lo hagas. Escúchale. Dios te unió con tu pareja con un propósito. Dios te unió con tu pareja con tu pareja. Chao.